Hola amigos, bienvenidos a su canal Videos Plus y bueno, en esta ocasión quiero informarles que les tendré un contenido totalmente diferente, pero si tú quieres seguir escuchando las críticas de realities y por supuesto de series, puedes visitarme en mi otro canal llamado Reality Noticias y más. Pero por lo pronto les traigo las noticias no solamente en México, sino en el mundo. Y comenzamos con el día de hoy, vaya que Andrés Manuel López Obrador no solamente está soportando las críticas de administraciones pasadas, lo referente por supuesto al COVID-19, sino que en esta ocasión está siendo atacado por medios internacionales. Así es, pues el día de hoy el New York Times mencionó que realmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dirigido por López Gatell, está dando cifras totalmente diferentes a lo que realmente está aconteciendo en México, pues mencionó que las cifras en cuestión de los contagiados del COVID-19 realmente no son las verdaderas, inclusive cuestionó la manera en cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dirigiendo esta situación. Pero vaya que fue tan importante este embate al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que el subsecretario de Salud tuvo que salir a dar explicaciones acerca de estas cifras. Y bueno, por aquí les dejo el momento en el cual el subsecretario de Salud, López Gatell, dio la respuesta en los medios virtuales. Hola, ¿qué tal? Hoy es 8 de mayo de 2020 y estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales. Por ejemplo, una nota de la Corresponsalía México del New York Times y una nota del país. Asimismo, el Washington Post y el Wall Street Journal sacaron unas notas muy parecidas donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado. Y me llama la atención varias cosas en estas notas que quería comentar. La primera es que efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas y en repetidas ocasiones, las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que padecen COVID llegan con frecuencia, particularmente ahora en la fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que estas pruebas de laboratorio se podrían tomar las muestras correspondientes aún después de la muerte. Pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio. Ahora también quiero comentar algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas, esperábamos tener el momento ACME, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad. Entonces, llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así, pero sí llama la atención la sincronía. Estas notas también, en particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y lo que tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. Esto evidentemente ilustra o muestra falta de rigor en la construcción de esta información periodística, porque con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum y con todo su equipo, mantenemos una estrechísima colaboración. Además de que las autoridades sanitarias de los 32 estados del país son quienes generan la información. Y como pudimos escuchar, López-Gatell defiende realmente los números a los cuales se nos ha informado a todos los mexicanos día a día en un horario vespertino de 7 pm. López-Gatell menciona que es muy curioso que todos estos embates y críticas precisamente vengan de gobiernos anteriores y por supuesto de administraciones pasadas referentes con la Secretaría de Salud y por supuesto también con empresas farmacéuticas. Será bueno porque realmente las investigaciones que se están llevando a cabo no deja nada bien parado a la Secretaría o administraciones pasadas de la Secretaría de Salud. Por lo que bueno, al parecer los contrarios de Andrés Manuel López Obrador tienen que acudir a medios internacionales para tener éxito en esta guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Dime tú, ¿qué opinas acerca de lo que se está llevando a cabo en el gobierno mexicano? Yo creo que las medidas son pertinentes porque comparándolo con otros países que vaya que se han puesto en una situación muy difíciles a sus ciudadanos a comparación de esto, México por el momento puedo decir que México está soportando el embate del COVID-19. Pero por aquí déjame tu comentario, quizás tú opinas diferente a mí y crees que las medidas que está implementando tanto López-Gatell por supuesto al mando de Andrés Manuel López Obrador ¿son diferentes o son malas? Por aquí me puedes dejar tu comentario y recuerda suscribirte a nuestro canal y yo más adelante les tendré la información de México y en el mundo. Por lo pronto me despido esperando que me regales un like y por supuesto compartas este video. Hasta la próxima.